Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy traigo para ti un maquillaje festivo. Puedes maquillarte así súper padre utilizando sombras de un costo, la verdad es que muy accesible, de la marca Oriflame. Y bueno, pues puedes utilizar las sombras que tú tengas, de colores que se asemejen a lo que el día de hoy yo utilicé. Lo importante es que tú puedas aprender un poquito la técnica que yo utilicé. No soy una experta, simplemente es como yo me maquillo. Y bueno, lo hago con muchísimo cariño para ti, para que te puedas maquillar y aprendas un poquitito, aunque sea de lo mucho que tengo para ofrecerte. Y bueno, pues dicho todo esto, vamos al maquillaje. Previamente apliqué en mi párpado primer y ahora estoy aplicando una sombra de transición en los dos ojos. Posteriormente, si tú tienes una sombra color naranja, vas a aplicarla en lo que sería el párpado fijo. Como Oriflame no tiene línea de sombras color naranja, yo estoy utilizando un labial y lo aplico con una sombra un poquito más dura en los dos párpados fijos. Después, con una brocha de pelo un poco más suelta, en esta ocasión yo voy a utilizar esta, vas a difuminar la línea que se forma al aplicar la sombra color naranja y la vas a difuminar perfectamente en tu párpado para que no se note el corte de la sombra. Después, con una brocha, en este caso la de Oriflame de dos puntas, vamos a utilizar un color café no tan oscuro, un color café un poco claro y lo vamos a aplicar ya en la cuenca. Vamos a aplicarlo depositando todo el color en lo que sería la cuenca, si necesitas tomar un poco más lo haces y después con el pincel de difuminar completamente limpio vamos a difuminar esa línea que se creó al aplicar la sombra con movimientos circulares. Igualmente, para que no se vea el corte donde empieza una y termina la otra sombra. Seguimos difuminando hasta que no se note donde aplicamos esa línea de sombra, como te puedes dar cuenta aquí ya casi no se nota. Y bueno, después vamos a utilizar la sombra más oscura que tengas con un pincel de punta de lápiz, en este caso yo voy a utilizar este. Y vamos a aplicar un V en lo que sería pegado a las pestañas, depositando el color y corriéndolo hacia un poquito menos de la mitad de lo que sería el párpado. Vamos trabajando la sombra, si necesitas más vas tomando un poquito más hasta que quede el color lo suficientemente oscuro. Seguimos depositando el color hasta llegar, como te decía, casi a la mitad del párpado móvil, ¿sí? Y para después poder difuminar con la brocha que anteriormente estaríamos ocupando solamente en la parte de arriba. Te repito, el difuminado es para que no se vea el corte entre una sombra y la otra. Ya que esté bien difuminadito, vamos a seguir con el siguiente paso. Vamos a aplicar la sombra verde que te señalo en esta imagen, cualquiera que tú tengas está perfecto. Y vamos a depositarla con el dedo meñique en lo que sería el párpado móvil hasta donde tenemos la sombra café. Con toquecitos, jalándolo ligeramente, vamos depositando todo el color en nuestro párpado móvil. Ve que padre pigmenta esta sombra, me encanta. Y del otro ojo hacemos exactamente lo mismo. Ya que tenemos cubiertos los dos ojos, como te puedes dar cuenta, no había necesidad de difuminar de la parte de adentro porque vamos a aplicar la sombra verde. Y después viene el trabajo con este delineador que puedes utilizar una sombra color verde, olivo, más o menos es el tono. En este caso yo estoy utilizando un delineador que nos sirve bastante bien como sombra y con nuestro pincel de lápiz lo vamos difuminando. Por eso es que no difuminamos el café que pusimos en la orillita de nuestro ojo. Terminamos de difuminar este delineador o sombra que te hayas tú aplicado. Y después vamos a depositar un poquito más de café si tú quieres más profundidad en tu ojo de los dos lados y difuminamos lo que sería la línea que se creó con nuestro pincel con el que hemos estado difuminando. Después vamos a limpiar la zona para corregir cualquier cosa que nos hayamos pasado o se haya quedado abajo de nuestro ojo. Vamos a limpiar perfectamente con cualquier desmaquillante. En este caso yo estoy utilizando el desmaquillante en gel de Novage. Y por último vamos a poner una sombra iluminadora en la parte de abajo de nuestras cejas, en lo que sería el huesito. Y la vamos a difuminar para que no se vea dónde aplicamos esta y dónde aplicamos la sombra de transición y todas nuestras demás sombras. Posterior a esto vamos a aplicar nuestro delineador. En este caso voy a utilizar el steel de Oriflame. Y como siempre vamos a hacer el delineado. Haciendo nuestros trazos correctamente. Y ya que tengamos completamente delineados nuestros dos ojos, en la parte de abajo de las pestañas, no en la línea del agua. En la parte de abajo vamos a delinear con este delineador café, el que tú tengas. En este caso yo estoy utilizando uno dual de la marca de The One. Lo aplicamos todo por debajo de las pestañas, en los dos ojos. Y después vamos a aplicar con una brochita una de las sombras cafés que utilizamos, la más clarita, en lo que sería todo el ojo. Y la vamos corriendo. Igualmente en el otro ojo vamos aplicando después una sombra más oscura de la orilla del ojo hacia el centro únicamente. Limpiamos nuestro pincel y difuminamos las dos sombras que por ahí pusimos. Ya que terminamos de difuminar los dos ojos, vamos a aplicar el resto de la base y los correctores. Pues así quedamos, ya solamente vamos a aplicar lo que sería nuestra máscara para pestañas. En este caso yo voy a utilizar dos, que sería la 5 en 1 de The One. La aplicamos de la raíz a las puntas. Con esta primera máscara para pestañas voy a darle volumen aplicando de raíces a medios en toda la pestaña. En los dos ojos para darle todo el volumen y acomodar las pestañas como más nos guste. Tú también puedes utilizar la máscara de pestañas que sea de tu preferencia. Lo aplicamos en los dos ojos y después vamos a pasar a aplicar la máscara de efecto pestañas postizas de la marca de The One, también de Oriflame. La aplicamos únicamente en las puntas de las pestañas para crear este efecto de pestañas un poquito más largas. Ya que hayas terminado de aplicar tu máscara para pestañas, pues ya terminamos lo que sería nuestro maquillaje. Y bueno, pues así quedó nuestro maquillaje. Ya estamos listísimas para la fiesta. Si tú quieres te puedes aplicar pestañas postizas. Yo solamente apliqué una máscara para pestañas. Si es de noche sería súper bueno que te aplicaras unas pestañas postizas así súper dramáticas para que te veas todavía más hermosa de lo que seguramente eres. Y bueno chicos, pues no olviden si te gustó darle like, suscríbanse a mi canal, como siempre te dejo en la cajita de información, la liga donde tú te puedes registrar y adquirir todos los productos de Oriflame que te hayan gustado, que haya utilizado el día de hoy. Por mi parte es todo, te mando besitos. Adiós. Adiós. Adiós.